El Colectivo Apuro Cuento Tuve el honor de conocer a Patricia Y digo el honor porque Desde que la conocí Quedé enfrentada contigo Para mí Desde el primer momento Fue una reunión Y vi todo Cómo se desenvolvía Desde el primer momento en que me conoció Y me di cuenta que es una persona que sabe mucho Y a mí me encantan las personas que saben mucho Porque me gusta aprender De esas personas De un mensaje que decía Cervantes Que es el que lee mucho Y anda mucho, ve mucho Y sabe mucho Así es Patricia Schaefer Blogger Para mí Es un honor poder estar aquí Sentada junto a ti Presentando tu obra Presentando tu vida Y me gustaría que Poder conocerte más ¿Verdad? Algo importante de tu obra Desde que la comencé a trabajar Me di cuenta ¿Verdad? Del vocabulario Es escrito totalmente exquisito Es un vocabulario Que de un solo escrito Podemos adquirir mucho vocabulario No un vocabulario sencillo Pero sí es sencillo de comprender A nivel contextual Permite ver Por método de crear La imagen mental Me viajaba Como Gabriel García Márquez Que a través de esa descriptiva Que utiliza Uno puede Imaginarse Las escenas Pues así es La historia Desde mi punto de vista Desde los textos Que pude leer Cuando compartí Los textos Con mis estudiantes Como parte De este desarrollo ¿Verdad? Esta preparación Para la entrevista Comparto los textos Con mis estudiantes Y ellos quedan Frendados Al punto de decir Yo necesito Ese libro ¿Verdad? Yo les presenté Varios cuentos De Yara Y otras historias Y ellos estaban Como que Yo quiero Ese libro Está maravilloso Y yo Los invité para acá Para que pudieran Conocerte He dicho Que de igual manera Te gustaría Ir a la escuela A conocerla A presentar Los Silemas Ellos han hecho Muchos Silemas Tengo estudiantes Que van a participar En el Silema Pero Nada Hablando así Hemos presentado Lo que yo conozco El presidente Presentó Lo que Está público Pero ¿Quién es Patricia Schaefer Robert? ¿Quién es En tus palabras? Primero que todo El honor es mío De que tú Hayas aceptado Venir aquí Y hablar un ratito Conmigo Y tal vez Espero Espero que Alguien Tenga alguna Pregunta También Al respecto De que Hablar Así que Muchas gracias Por haber venido Y por haberme Dicho que sí Y por haberte Preparado Yo eso lo valoro Mucho Muchas gracias Yo Bueno Yo soy una mujer De este siglo Y soy una mujer del mundo Ya Yo nací en Venezuela De padres alemanes Viví un año en Alemania Y luego viví nueve años En Nueva York Y ahora ya tengo Casi doce años Aquí Y Yo ya no tengo Yo no siento que tenga Ya ninguna frontera Yo me siento Como una persona Del mundo Como una persona Como cualquier otra Y como una mujer Como cualquier otra Con todas las cosas Maravillosas Que tienen las mujeres Y con todos los problemas Que tienen las mujeres Ya Eso es Básicamente Por eso es que yo Pues escribo muchas cosas También acerca de las mujeres Y por eso yo toco Tantos temas Que son Más bien universales Yo no sé si te has fijado Pero Los temas que yo toco Generalmente No tienen un lugar específico Si es una ciudad Que es una ciudad grande Como las hay en todo el mundo Y si es un campo Bueno, es un campo Como lo hay en toda Latinoamérica Y como lo puede haber En Asia Y en África Y si es una selva Pues lo mismo Entonces si el acento Si lo tengo Y no me lo puedo quitar Pero 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 si soy una persona Más universal Ahora Porque ya me he nutrido De diferentes países Y de diferentes culturas Y de diferentes tradiciones De diferentes idiomas Entonces eso Eso te hace Que se te abra mucho la mente ¿No? ¿Y cómo fue que decidiste Llegar a Puerto Rico? Porque Verdad Estudiviste De Venezuela Alemania Estados Unidos Y llegas a Puerto Rico Y llegas a Puerto Rico Porque tú te mares Más tiempo Tú llevas un buen tiempo Tienes en Puerto Rico Sí, doce años ¿Qué te caes? ¿Qué te caes?